El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la TV y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. ¡Muchas, muchas gracias! Ahora sí, pendientes todos los niños, porque en este instante empiezan las sol y aventuras. La sol y la aventura que ya va a empezar, con sol y sus amigos a la Tierra va a ayudar. Sonriendo, fumando, cantando, conociendo, sonriendo, saltando, cuidando, aprendiendo. Con Melis, con Toby, con Katy, melodioso. ¡Ah, me pegué una enredada! Siempre se me olvidó de monotemático, pero también va ahí. El caso es que son la sol y la aventura, ahí para que no se despeguen. Viajando en las historias junto con papá y mamá, jugando y conociendo que sol y nos va a enseñar. Sonriendo, fumando, cantando, conociendo, sonriendo, saltando, cuidando, aprendiendo. Ahora sí, esto se fue muchachos, con la sol y la aventura. ¡Ja, sí, sol y es un bacán! ¡Ay, sí soy yo! Niños y niñas, ¿qué le dice un pato a otro pato cuando están aposando carreras? ¡Estamos empatados! Está como el oso que hace el oso para programar. Hoy presentamos el oso polar. Y allá de la nieve, nieve, blanquilla. Y como les venía contando, hay diferentes animales en vía de extinción. Entre ellos, los osos. ¿Qué le pasó a la radio? ¿Los osos qué? ¿Los osos qué? Serán los osos melodiosos. Tranquilo, seguro son otros osos. No, no alcanzé a escuchar. ¿Qué osos eran? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ay, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Que tranquilo, hermano! ¡Relajémonos como yo! Muchachos, yo creo que lo mejor para mí es convertirme en un osito polar. El más hermoso, tierno y abrazable oso polar. Mi mamá me dijo que los osos polares son blancos y tú no eres blanco. ¡Blanco al color de las nubes cuando es el sol! Este sería melodioso de color rojo. ¡Rojo! Este sería melodioso de color azul. ¡Azul! Este sería melodioso de color amarillo. ¡Amarillito! Este sería melodioso de color verde. ¡Verde! Este sería melodioso de color negro. ¡Negro! Este sería melodioso de color blanco. ¡Blanco! Ahora sí pareces un oso polar. Entonces, ya es un oso polar. Bueno, no, realmente luce como uno, pero sigue siendo melodioso. Entonces, ¿qué podemos hacer los niños y las niñas para evitar la extinción de los animales? A ver, ¿cómo te lo explico? Pero, más allá de evitar que desaparezcan los animales, los niños y las niñas podemos ayudar cuidando la naturaleza y con importantes pero sencillas acciones en casa. Mi mamá me dijo que apagará los bombillos que no necesito encendido para ahorrar energía. Apagado, encendido. Apagado y encendido de nuevo. A mí me gusta reciclar. Con ayuda de mi mamá y de mi papá, separo las botellas de plástico del resto de la basura. Yo trato de cuidar el agua usando solo lo necesario cuando me ducho. Ya no arranco las manticas ni piso las hormiguitas. Se dan cuenta, amigos y amigas, cómo podemos ayudar desde la sociedad a la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!